Tu te lo pierdes y yo me lo ahorro Y otra lo disfruta, eso te pasa por creerte más astuta Si andas vagando por las calles es por bruta Mírate hoy que has convertido en una burla Ahora me quieres y ya lo quiero por más que tú quieras No podrán ser las cosas a tu manera Y no me abraces que conozco a las culebras Primero envuelven, luego aprietan y te quiebran A pesar del mal sabor que me dejaste Odiarte no me interesa No se terminó el amor, solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor que cuando estuve a tu lado Si hablando tu corazón quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado bueno Ni por equivocación me dijiste un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mola resultó No se terminó el amor Solo se fue de tus manos Solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor que cuando estuve a tu lado Si hablando tu corazón quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado bueno Ni por equivocación me dijiste un te quiero Yo fui quien se equivocó Como cola que un día compré por yegua Una mola resultó No 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 ¡Gracias!